En la reciente entrevista brindada a la revista Billboard, la cantante Shakira contó cuál era su mayor gasto cuando tenía que mantener una relación amorosa con el padre de sus hijos, Piqué. ¿Quisieras conocer más detalles? Entonces quédate hasta el final del video y no te perderás de nada. Antes de comenzar, deja un like para enviarle tu apoyo a Shakira y a sus hijos en Miami. En este video te contaremos que Shakira reveló la cantidad de dinero que se gastaba mensualmente en Gerard Piqué. Desde que Shakira se separó de Piqué en junio de 2022, ha estado ocupando las primeras planas de todos los medios dedicados al espectáculo. Y es que desde ese momento, esta mujer ha revolucionado su carrera lanzando una seguidilla de éxitos, los cuales se han vuelto a los primeros lugares en todas las listas del mundo. Así también Shakira experimentó un cambio en su vida desde que se mudó a Miami con sus hijos Milan y Sasha, donde también ha recibido al respaldo de su familia, amigos y colegas, quienes la acompañan de cerca en esta nueva etapa. Ahora, a pesar de no haber asistido a la gala de la premiación de los premios de Billboard Música Latina 2023, la colombiana fue reconocida con dos galardones como Artista Solista Latin Pop del Año y Canción Latin Pop del Año por la sesión 53 en colaboración con Bizarra. Shakira usó sus redes sociales para agradecer por las estatuillas recibidas. Aquí celebrando los Billboard, gracias por darnos la canción del Año Latin Pop y también el premio a Mejor Artista Latin Pop de los Billboard 2023. Gracias por tanto apoyo, los quiero. Escribe así la colombiana en su cuenta de Instagram. Por otra parte, Shakira es sin lugar a dudas una de las artistas más importantes y exitosas en la industria musical. A lo largo de su carrera acumuló una fortuna que se estima de 300 millones de dólares. Esto producto de las ventas de discos, entradas a sus multitudinarios conciertos y reproducciones de sus canciones en muchas plataformas digitales. Así es que en la reciente entrevista brindada por Shakira con Leila Cobo, editora del Billboard, reveló en qué gastaba su dinero. Al ser cuestionada sobre este tema, la colombiana no dudó en contestar en sueldos. Dijo tajante esta misma, quien luego aclaró entre risas que es uno de sus gastos principales como artista. No fue una respuesta tan descabellada, pero ahora mismo Shakira está buscando niñera. Y el sueldo que ofrece es increíblemente grande, 2.400 dólares al mes, lo cual cobraba la que se encargaba de cuidar a Milán y Sasha, según informan los medios estadounidenses. La cantante declara que le dará un bonus extra por hacer algunas tareas específicas, como llevar a los niños a actividades extraescolares. Sin embargo, ella también está encargada de cancelar los sueldos del personal que trabajan para Piqué, como asistente y masajista. No que nos dé al final un total de… ¡10.000 dólares! Nada más que en sueldos para los servicios que tenía para Piqué. Aunque se conoce que durante su relación los gastos de muchas cosas eran compartidos, las partes más fuertes le tocaban a la colombiana. El pago mensual del colegio, los sueldos de todos los empleados que prestaban servicio a la mansión Piqué-Mébarac, como incluso se pudo conocer en una ocasión alrededor de 30 empleados trabajando. A nivel económico, la separación del exfutbolista del Club Barcelona y la artista supuso un reparto de posesiones inmobiliarias, porque como no se llegaron a cazar, las fortunas individuales se separan y estas suman un torno de 350 millones de euros. Y son intocables. Shakira contenía con unos bienes de más de 280 millones de euros que ha amasado desde que comenzó su carrera artística en el 91, lanzando así su primer álbum. La fortuna de Piqué, sin embargo, está en los 75 millones de euros. Además, cada uno de ellos mantendría una propiedad adquirida antes de comenzar la relación. En ese sentido, Shakira posee bastantes inmuebles, entre ellos una lujosa mansión de 8.400 metros en Miami, valorada en 13 millones de euros que intentó vender hace años sin éxito, y actualmente es donde vive junto a sus hijos, además de otra en Las Bahamas con un valor de 1.1 millones. Por su parte, Piqué cobraba cerca de 5 millones de euros por temporada en el Club Barcelona. Cuenta con una vivienda de tres plantas del centro de Barcelona, en Montaner, valorada hace una década en casi 4.5 millones de euros. Este lujoso inmueble fue remodelado por el futbolista para incorporar una terraza con chill out y una piscina. El culé también fundó en 2017 Cosmos Holding, una empresa con la que ha llevado a cabo la compra de clubes de fútbol, como el de Andorra y Gymnastic Manresa, esto a través de la cual gestiona también la Copa Davis y la Supercopa de Fútbol en Arabia. Otros de sus negocios han sido la creación de su equipo de esports junto a Ibai Llanos y una bebida isotónica. Aunque sus economías estén por separado, ambos cuentan con propiedades inmobiliarias en común en España que tienen que repartirse. La mayor se encuentra en una zona exclusiva de Spluggles de Lobregal, la cual se encuentra a 3.800 metros cuadrados divididos con cinco plantas. Este inmueble lo compraron en 2012 y lo remodelaron para incorporarle todo tipo de lujos, como piscina, gimnasio, sala de cine, pista de tenis, estudio de grabación para Shakira y más cosas. Esta propiedad la adquirieron por 4.5 millones, pero su valor actual sería superior tras la reforma que firmó la prestigiosa arquitecta Mireia Admedler. 2015 fue tres años más tarde cuando compraron su nueva casa en el barrio de Pedrables. Está cerca del Camp Nou, en el Estadio de Barça. Este es un inmueble de 1.300 metros cuadrados. Años atrás habían vivido la infanta Cristina e Iñaki Urdangadín, los cuales la habían comprado por 5 millones. Ahora que están separados, cada uno maneja su fortuna a su manera, pero sin dudas lo están haciendo crecer más todavía. Estos millones de dólares que factura Shakira con sus canciones sobre su ruptura con Piqué en la plataforma de Spotify aportan un 83.7% de sus ingresos, mientras que YouTube el 16.23% restante. La plataforma Spotify paga alrededor de 0.037 céntimos y YouTube 0.0069 céntimos por reproducción. El tema de Visa Rap acumula 350 millones de reproducciones entre YouTube y Spotify, mientras que Monotonía, Creada con Osuna y Te Felicito con Rao Alejandro, tienen 206 millones y 477 respectivamente. Así lo informaron en Sport. Monotonía, Shakira logró ganar unos 29 millones de dólares, según la agencia Data e Intelligence de Finlandense. Al cierre del primer trimestre de 2023, se estima que generó alrededor de 45 millones de dólares en las plataformas digitales. Según el medio Billboard, TQG llegó al número 1 con Billboard Global 200, con 158.000.4 millones de streams y 10.000 unidades vendidas en el mundo en la semana de seguimiento del 24 de febrero hasta el 2 de marzo. Como dice la icónica frase del tema con Visa Rap, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y Shakira es el ejemplo de esto. A pesar de los malos momentos que atraviesa la colombiana durante este año, nunca baja la cabeza para dejar de triunfar. Ha tenido reconocimientos, homenajes, premios y hasta estatuillas donde ha sido nombrada con otros grandes logros. Además de lo monetario que se cosecha la colombiana. Para muchos, esto significa que Shakira ha estado más llena de prosperidad. Todo debido a que por fin disfruta de su soltería. La pregunta del día para ustedes es la siguiente. ¿Ustedes creen que Piqué haya dejado varios gustos lujosos tras su separación con Shakira? Mateo y yo estamos impacientes por leer sus comentarios, así que no duden en dejarlos ahora mismo. Ya hemos llegado al final del video. Ahora continúa con los recomendados que te estamos enseñando en pantalla. Suscríbete a nuestro canal si quieres tener una fortuna tan acumulada como la de la colombiana y recuerda dejarnos un gran like. Yo fui María y nos vemos hasta un próximo video.